Ya les adelantaba desde el inicio, estaremos conversando acerca de esas bondades que tienen los servicios en línea, las páginas amarillas. Bueno, es que cuando de informatización, de bancarización, es muy útil estar al tanto de cuántos, de cuánto podemos agilizarnos la vida y sencillamente desde la comodidad del hogar. Desde la comodidad de este set voy a recibir a Yolaine Socarraz Infante y a Rosángel Hernández Rodríguez, especialistas de TEXA, para abordar el tema. Bienvenidas, buenas tardes. Buenas tardes. Voy a comenzar con Yolaine porque de servicios en línea mucho se habla, pero quizás se conozca muy poco. Vamos a comenzar por hoy. Servicios en línea, ¿de qué se trata? A ver, ¿por qué traemos esta propuesta? Porque permite facilitarle a las personas el uso, el pago, la gestión de los servicios, fundamentalmente de telecomunicaciones, pero ya se han insertado otras empresas como es la empresa eléctrica y otros servicios que se pueden gestionar a través del transfer móvil. Tal vez esos sean los más conocidos, ¿no? Que para pagar la corriente y para pagar el teléfono a través del transfer móvil. Ahora, ¿por qué servicios en línea? Porque usted puede gestionar, y le decía, gestionar porque más que pagar, los servicios de telecomunicaciones a través, puede ser, de la aplicación Servicios en Línea, que así mismo se llama, y que está disponible desde Apecaliz o desde la propia web de TEXA, la www.texa.cu. Usted pone su navegador, el navegador del teléfono o de la laptop, donde usted tenga facilidad de trabajar, www.texa.cu. Y desde esta web puede gestionar también los servicios en línea. ¿Cuáles son los servicios que usted puede gestionar? Bueno, primeramente, le decía las vías, puede ser a través de esta web o directamente desde la aplicación que puede descargarla. Puede hacer el pago de la factura telefónica, conocer el importe de su factura telefónica, ya sea el servicio móvil o ya sea la factura del teléfono fijo. Pero también si tiene necesidad de cambiar la velocidad de su auto hogar, usted puede hacerlo a través de este servicio. Son servicios de autogestión que le facilitan a usted hacer las operaciones sin necesidad de dirigirse a una oficina comercial. Tiene también la posibilidad, a ver, muchas veces las personas se presentan a nuestras oficinas solicitando, porque se les bloqueó el teléfono, pues el número del PIN o el PUP. Eso lo puede gestionar también a través de estos servicios en línea. Servicio este, disculpa que te interrumpa, Yolaine, servicio este que cuando usted llega allí, por ejemplo, al telepunto, hay que hacer una colita. Exactamente. Para entrar y hacer un cambio de mal. Y utilizar estos servicios en línea, ¿qué le va a facilitar a usted? Que puede hacerlo en cualquier momento, siempre va a tener disponible esta posibilidad. Y si es una aplicación que va a tener en su teléfono, pues muy cómoda. Es una interfaz bien sencilla y además de agilizarle todos estos servicios, pues le va a permitir consultar, por supuesto, los servicios que estén a su nombre. Para utilizarla, sí debe primero registrarse. El registro es muy sencillo. Se registra con datos personales y eso para garantizar privacidad, que usted pueda revisar y consultar los servicios suyos. Pero muchos de nosotros tenemos líneas que hemos habilitado para nuestros hijos. Ahí usted también puede verificar el tráfico del teléfono, de la línea telefónica de su hijo, si está a su nombre, por supuesto. Fíjese bien, usted primero se registra para utilizar los servicios en línea. Va a tener un nombre de usuario o una clave de autenticación porque ninguna otra persona va a poder acceder a todos estos datos de sus servicios. Y una vez que usted ya esté registrado, pues va a poder utilizarlos cada vez que desee hacer algún tipo de consulta. Le decía, lo mismo gestionar el pago del servicio en autogar, cambio de velocidad, que para esto también, por ejemplo, en el caso del servicio en autogar, una persona nos llamaba. Usted me dijo que podía hacer el cambio de velocidad y no me fue posible. Para hacer el cambio de velocidad por cualquiera de las vías con relación al autogar, usted tiene que tener saldo suficiente. Porque si lo que quiere habilitar una velocidad superior, que es lo que generalmente ocurre, pues debe recargar antes el servicio con el nombre de usuario. Y como le digo también, gestionar, revisar el consumo de la factura telefónica. También puede revisar los servicios de datos, como es el autogar. Va a poder hacer consultas y reportes de interrupciones. En el caso de reportes de interrupciones, puede ser lo mismo para el servicio de autogar, para el servicio de telefonía fija, que también esté exhabilitado otras vías, como es a través de un mensaje de texto, que muy fácilmente usted tiene alguna interrupción con el servicio telefónico básico de su casa. Y usted manda un mensaje al 114 con un algoritmo sencillo, que es el número que está interrumpido y el número al que desea que le notifiquen o que le consulten para hacer la reparación o para notificar algo relacionado con esta interrupción que usted está reportando, en caso de no ser el mismo por el que usted está haciendo el reporte. Y yo le invito, generalmente en cada una de las familias, al menos en una casa, hay un teléfono. Y si usted usa, utiliza estos servicios que se han puesto a su disposición, que ya les comento, es bien sencillo, cómodamente puede activarlos, lo que sí tiene que tener como requisito, el transfer móvil. Transfer móvil no necesita que usted esté conectado a internet. Usted con una red de segunda generación puede utilizar el transfer móvil y le va a funcionar para realizar los pagos de los servicios en línea. En el caso que sea este tipo de servicios el que está usted tratando de utilizar, porque la parte de las consultas pues no necesita hacer ningún pago. Igualmente quiero aprovechar el espacio porque les hablaba de la www.etexa.cu y siempre que tenemos oportunidad insistimos en las personas, con las personas, para que cada vez que usted tenga alguna duda sobre los servicios de telecomunicaciones, visite esta página que aunque debe estar conectado, si es libre de costo. www.etexa.cu tiene los servicios, todos los servicios y los productos que ofrece la empresa por tipos de cliente. Y usted necesita, tiene alguna inquietud y puede revisarlo, están bien detallados, pero bueno, igualmente si usted desea llegarse hasta nuestras unidades comerciales puede hacerlo, que les recibimos amablemente. Igualmente tenemos los números telefónicos de asistencia a los que puede consultarnos, como son el 118, hay 5264-2266, 2244, que son números de asistencia a la telefonía fija alternativa. Y a ver, todos estos canales habilitados le van a permitir a usted acercarse a nuestra empresa. Qué bien, Yolaine, me parece bastante interesante todos estos detalles que nos ha ofrecido. Yo propongo hacer una pausa porque del tema queda mucho por conversar, cuando de esos servicios en línea que todavía estamos, digamos que somos pioneros en el asunto. Qué suerte tenerlas aquí para conversar acerca del tema, pero vamos a hacer una pausa porque aún queda pendiente una de nuestras secciones, Lo que usted perdió, aquí en Frecuencia 12. Seguimos en Frecuencia 12 y ahora llega ante ustedes la sección de notas y objetos extraviados. Tenemos acá en nuestro estudio tarjeta magnética a nombre de Francisco Blanco Tornés. Se encuentra en nuestro telecentro y puede pasar a recogerla siempre en el horario de 9 a 1 de la tarde. También tenemos este zapatico tejido para bebé que fue encontrado hace algunos días aquí en la ciudad de Bayamo y el dueño puede pasar a recogerlo por acá por el telecentro, siempre en el horario de 9 a 1 de la tarde. Billetera con carnet de identidad a nombre de Michael Jordan Céspedes Telles. Se encuentra en nuestro telecentro y puede pasar también a recogerlo en el horario antes referido. Tengo por acá en mis manos una nota que nos hace llegar Marcos Rodríguez Álvarez reportando la pérdida de un portafolio de color negro que contenía varios documentos, entre ellos carnet de identidad, licencia de conducción, también carnet de empleado, tarjeta magnética y tres juegos de llave, dos de auto y una de llavín. Está solicitando a la persona que lo haya encontrado entregarlo aquí a la CNC o llamarlo a través del número 23 53 48 28 30. Reitero, 53 48 28 30. Estos objetos los extravió en una guagua que venía en la ruta de Guisa hacia Bayamo. Ya usted sabe, si posee este portafolio de Marcos Rodríguez puede traerlo aquí a la CNC. Tenemos una convocatoria que nos llega desde la Cruz Roja aquí en Granma solicitando interesados para un curso de socorritas acuático. Los interesados pueden comunicarse a través del número 23 42 61 21 o también a través del 23 42 59 08. Reitero, una convocatoria que nos llega desde la Cruz Roja en Granma para curso de socorristas acuático y puede comunicarse para solicitarlo a través del 23 42 61 21 o a través del 23 42 59 08 siempre de 8 a 12 del mediodía. Seguimos en Frecuencia 12. Como dice la esloga de Texas, en línea con el mundo, yo voy a seguir en línea con dos de nuestras invitadas esta tarde para seguir conociendo acerca de las bondades que tiene tanto el servicio en línea como las páginas amarillas. Pero antes de conversar acerca de las bondades de esas páginas amarillas, quiero digamos que esclarecer alguna duda que igual que yo pueden estar muchos. Por ejemplo, Yolaine. Bueno, converso con Yolaine y también con Rosángel. Yolaine. Yo pago ahora mi teléfono, por ejemplo, la cuenta de mi teléfono fijo y por ejemplo ya me cortaron el servicio. Como decimos, me cortaron el teléfono. Lo pagué. ¿Y por qué tengo que ir a Texas a activar el servicio? Primeramente, si se suspendió el servicio fue porque el pago fue fuera de fecha. Es muy difícil que ocurra ni siquiera una suspensión del servicio. Estamos hablando de la telefonía básica, el pago de la factura telefónica, que se paga mes vencido. Ni siquiera el primero o el segundo día del mes se hace una desconexión del servicio. Ahora, por ejemplo, si el pago se hace a través de TransferMóvil o de Inzona, nosotros sugerimos que lo haga al menos tres días antes del vencimiento de la factura telefónica. Hay personas que vienen a nuestra unidad comercial y nos enseñan el reporte del TransferMóvil, que sí lo pagaron, pero lo pagó un día después, el último día o lo pagó un día después. El TransferMóvil cómo funciona. Esto es una aplicación que tiene interfaz con los bancos. A veces puede demorar algo en caer, por decirlo de alguna forma, el pago que usted ha realizado. Por eso insisto, no lo deje para el último día o para el mes siguiente. Realice el pago de su factura telefónica dentro del mes. Incluso puede usted depositarle dinero a su cuenta, es decir, el crédito telefónico. Y si usted paga un importe igual al doble de lo que consumió el mes anterior, pues cuando se facture va a tener un descuento del 5%. De todas formas, me decía, ¿por qué tengo que ir a ETSA para que me reconecten el servicio? Bueno, cuando usted paga, debe tener una reconexión del servicio, pero puede contactar vía telefónica con la unidad comercial. ¿No es necesario entonces ir allí personalmente al teléfono? No es necesario, usted puede llamar vía telefónica e interesarse por qué su teléfono aún está desconectado. Ah, mire, qué bien. Entonces, ya lo sabe. Una sugerencia de una de las especialistas de TEXA, la especialista de comunicación, Jolaine. Trate de hacerlo dos o tres días, ¿no? Si es por transfer móvil, pues no espere el último día, hágalo al menos tres días antes de la fecha de vencimiento. Pero igual hay otras formas de pago. Y ya le digo, si le pone dinero a su cuenta telefónica, pues se va a beneficiar con un descuento. Y usted puede poner, no sé, si su consumo mensualmente es 30 pesos, pone 90. Y se va a ir descontando mensualmente de ese crédito que usted ha puesto en su factura telefónica mes a mes. Bondades que quizás usted desconocía. Ahora, si por ejemplo usted está pagando fuera de fecha, tiene una penalización, ¿sabe? ¿Ah, sí? Sí, se le hace una penalización por el pago fuera de fecha del servicio telefónico. Así que para que evite el recargo que va a aparecer, que a veces las personas nos dicen, ¿Y este dinero? ¿Por qué me están recargando la cuenta? ¿Por qué me están cobrando? ¿Por qué concepto? Bueno, usted está pagando fuera de fecha. Cerró el mes y usted no realizó el abono correspondiente a su cuenta. Entonces vamos a aprovechar el crédito y que nos bonifiquen. Y de hecho se va a beneficiar también con un descuento cada vez que realice un pago por transfer móvil. Qué bien, me parece bastante interesante. Gracias, Yolaina, por ofrecernos estas informaciones que, tal vez, como yo, ustedes conocían. Voy a conversar ahora con Rosángel. Rosángel es especialista comercial de TEXA y nos comenta ahora acerca de esas bondades que tienen las páginas amarillas. Cuéntanos, Rosángel. Las páginas amarillas siempre han estado disponibles con números telefónicos, informaciones útiles de todo tipo. ¿Cuáles son las bondades? Ahora las tenemos en una versión digital. Podemos acceder a ese directorio telefónico, como le llamábamos, desde un dispositivo móvil, una computadora, muy fácil. Con la dirección pamarillas.cu. Pamarillas.cu. Más nada. Es libre de costo, aunque debemos estar conectados, no consume datos móviles. Entonces podemos acceder a esos números que siempre estamos buscando, que a veces llamamos al 113, y nos cuesta un poco la comunicación. Nada. Ahí en diferentes secciones, ¿qué nos muestran, qué nos regalan las páginas amarillas? Números telefónicos de residenciales, números telefónicos de empresas estatales, de MIPIMES, de trabajadores por cuenta propia. Estos últimos organizados por, están clasificados por las actividades que realizan. Por ejemplo, si son panaderías, si son dulcerías, de transporte. Y es más fácil encontrarlos a la hora de buscarlos. Informaciones actualizadas sobre los trámites que realizan las personas. Además, espacios publicitarios. Estos espacios publicitarios muestran las actividades comerciales que realizan estas empresas estatales, estos TCP, estas MIPIMES. Entre estas secciones, también tenemos informaciones de interés. Todos los meses son diferentes y se relacionan con varios temas. Por ejemplo, detalles sobre las ofertas especiales que brinda Etexa, aplicaciones a las cuales queremos llegar y descargar para nuestros dispositivos móviles, y consejos útiles sobre cómo hacer recargas internacionales de una forma segura, por ejemplo. Todo esto es libre de costos, como ya les decía. Podemos acceder a ellas sin ningún pago. Ahora, estos espacios publicitarios, que son una de las bondades más recientes, ¿qué nos van a permitir? Si soy nuevo en el negocio que estoy haciendo, estoy emprendiéndome ahora con una pequeña empresa, con una mediana empresa, a partir de estos espacios publicitarios, doy a conocer lo que hago, cómo lo hago, dónde estoy ubicado, porque tiene diferentes formas de dar a conocer la información, por ejemplo, mediante imágenes, videos, textos, textos muy cortos que son muy fáciles de leer. Y estos espacios publicitarios, que desde las páginas amarillas los llamamos micrositios, nos dan a conocer toda esa información de una forma muy dinámica, de una manera muy linda, llamativa, que nos gusta a todos, con cobertura nacional, cobertura internacional, y por supuesto, las personas que acceden a ellas son libres de costos. Puedo ver las actividades, las nuevas empresas de mi territorio y de otras provincias sin tener que gastar datos móviles, que es preocupante para las personas. Qué bien. Entonces, seguimos haciendo uso del servicio en línea, que mire cuántas bondades, que tal vez desconocemos, y que pueden ahorrarnos tiempo, digamos que hasta malos momentos. Exactamente. Y si hay algún emprendedor que quisiera insertarse en este excelente medio publicitario que tiene gran alcance y tiene alguna duda sobre el diseño a presentar, también Rosángel le puede brindar asesoría con respecto al espacio que va a utilizar para promocionar su negocio, una imagen bien lograda, ya sea un video, toda la información requerida, y que llegue de la manera ideal a la persona, al público. Todo eso es posible gracias, por ejemplo, a un teléfono celular que tengo en mis manos, que sea Android, que me pueda conectar y ya busco triple W. No, necesariamente, en el caso de Android, por ejemplo, para los servicios, para la aplicación de servicios en línea, sí debe ser con este sistema operativo, pero igualmente las personas que utilizan iPhone, que es a través de iOS, pueden acceder a través del navegador, porque son directos, son web, páginas web, que usted accede, www.peamarillas.cu, asimismo www.etexa.cd. Yolainez, antes de concluir la conversación con ustedes, sabemos que la sintonía es amplia, gran más, nos ve, pero también preocupa la telefonía fija. Y nos escribió Yamile Almaguer, que dice que cómo está el tema de los traslados de teléfonos para Ciro Redondo. Bueno, a ver, puntualmente, los trámites comerciales se realizan en las unidades que se han habilitado, Ciro Redondo puede dirigirse a la unidad comercial del Vallejo, que es la que más cerca tiene. ¿Qué pasa con los traslados? Una vez que usted es cliente de Etexa, que ha firmado un contrato a través de la resolución 82, pues usted tiene la posibilidad de trasladar el servicio telefónico hacia la vivienda, donde usted tiene registrado el carné de identidad. Si cumple con esos requisitos, usted se presenta a la unidad comercial. Pero hace falta más que eso. Para la zona donde usted va, hay que revisar si hay capacidad por la planta exterior, cuál es la vía que puede encontrar Etexa. Para Etexa sí le puedo garantizar que es una prioridad dar solución a los traslados que solicitan los clientes. Habría que revisar puntualmente con esta persona si en el caso del lugar donde ella está residiendo, fíjese bien, donde tiene ya actualizado su carné de identidad, pues existen las condiciones técnicas para realizar el traslado. Lo que no quita que pueda presentarse en la oficina a hacer la solicitud. Qué bien. Muchísimas gracias entonces. Espero haya quedado complacida con la información. Yamilé, cualquier duda puede dirigirse hacia los establecimientos de Etexa. A cualquier unidad comercial de Etexa puede contactarnos a través del 118 y también a la dirección electrónica de usuarios. Se hace necesaria una próxima visita de ustedes aquí a Frecuencia 12, porque ya el tiempo. Saben que un programa en vivo es un tirano. Por hoy es todo. Nos vamos despidiendo. Le esperamos mañana puntuales en esta revista. Que si se parece a alguien, es a usted.